La sociedad sonorense está impaciente y urgida de resultados y es momento de empezar a responderle, aseguró el gobernador Guillermo Padrés Elías durante la ceremonia de entrega de 52 patrullas y 6 cuatrimotos a 13 ayuntamientos de Sonora. Una inversión por 33 millones de pesos contempló esta primera entrega realizada por el gobernador, acompañado del secretario de Seguridad Ernesto Munro Palacio. El Ejecutivo afirmó categórico que en el tema de seguridad pública que hoy nos ocupa, no se dará la espalda a esta responsabilidad, ni tampoco sucumbirá a actos de corrupción ni a la impunidad de sus funcionarios. Reveló que del total de unidades, 7 están equipadas con el Sistema Único de Consulta Operativa, SUCO, una herramienta informática de inteligencia policial que mediante el cruce de información estratégica apoyen la prevención y persecución del delito. Este sistema tiene acceso a casi 40 bases de datos que detectan en automático la situación jurídica de una persona o de un vehículo, informó Guillermo Padrés. La tarea básica y más trascendente del gobierno es garantizar la integridad, el patrimonio, la vida de las personas y la armonía de la sociedad. Es brindar las mejores condiciones de seguridad a las familias honorenses. Ese es y será un compromiso ineludible e inaplazable que como gobernante tenemos y debemos asumir con un alto sentido de responsabilidad. Esta es una exigencia de nuestros ciudadanos y por lo tanto es una prioridad de mi gobierno. Este es el momento de redoblar el paso. Llegó la hora de entrar y entregar cuentas. Tenemos que responderle a la sociedad que está impaciente y urgida de resultados. Yo estoy seguro que con la entrega que se hace el día de hoy de estas patrullas se verán y se vendrán fortalecidas las corporaciones policiacas. Informarles que en la medida de que los alcaldes y sus corporaciones presenten mejores números, el gobierno del estado lo recompensará con más recursos. ¡Suscríbete al canal!